Bloqueo continuo del plexo lumbar en pediatría para permitir un adecuado según necesidades Colocamos al paciente para nuestra técnica en posición de SIM identificando las referencias cutáneas de superficie descritas por Winnie Palpamos y dibujamos sobre la piel del paciente las apófisis espinosas de L5, L4 y L3 y ambas crestas ilíacas, trazando una línea entre ambas o línea intercrestal que nos determinará el nivel de la punción Identificamos la espina ilíaca posterosuperior y trazamos una segunda línea paralela a la interespinosa Bajo visión ecográfica directa obtendremos una imagen longitudinal y parasagital del neuroeje que nos permitirá una medición exacta de la profundidad a la que se encuentra la apófisis transversa de L4 y una estimación de la profundidad del plexo lumbar Al desplazar la sonda de medial a lateral observaremos una imagen en dientes de sierra y en tridente conforme nos separamos de la línea media de esta manera identificaremos el punto exacto de punción y la profundidad a la que contactaremos con ella un centímetro en este caso la estimación de profundidad del plexo lumbar dentro del cuerpo del músculo psoas es de 1,5 centímetros esterilidad de la marca Arrow inserto en la aguja de tu hoy que permite una estimulación continua y una inserción inmediata del catéter comenzamos la estimulación a 1,5 miliamperios hasta contacto óseo con apófisis transversa de L4 reorientamos el bisel de la aguja en sentido caudal y lateral intentando seguir el recorrido del plexo lumbar y evitando la migración del catéter en sentido medial una vez identificada la respuesta motora de cuádriceps introduciremos suavemente el catéter manteniendo la respuesta motora la tunelización del catéter nos permite una fijación adecuada del mismo permitiendo un correcto control del punto de punción para evitar infecciones en el caso de la aguja de tu hoy dada las características del paciente pediátrico y su pequeño tamaño, es posible comprobar la posición adecuada del catéter en decúbito supino. La sonda la situamos sobre la espina ilíaca anterosuperior en la parte baja del abdomen. Observamos los músculos de la pared abdominal y al presionar el paquete abdominal se desplaza, ascendiendo y quedando fuera del plano de exploración. Por debajo de los músculos abdominales podemos ver el cuerpo vertebral con el canal medular y saco dural. Desplazando la sonda de medial a lateral identificamos el músculo psoas y en su interior el espacio de bonitón. Con las raíces lumbares del plexo lumbar de aspecto estrellado e hiperecoico. La inyección de 0,5 mililitros por kilo de levobupiacaína 0,25% a presión por el catéter permite observar un flujo turbulento en el interior del músculo psoas al programar el ecógrafo en modo Doppler. El mantenimiento analgésico lo realizamos con una perfusión continua mediante el astómero de levobupiacaína 0,125% a 0,1 mililitro por kilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!